Tiburón, tiburón Tiburón, quiere agarrar, carnita buena para almorzar Vente a la playa mujer, vente a la arena a jugar Que un tiburón, te puede alcanzar Ay, 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 que te alcanza el tiburón mamá Ay, 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 que te come el tiburón Tiburón, 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 tiburón Tiburón a la vista, pañista ¡Ale, tiburón! ¡Échale mi balta! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón, tiburón Tiburón a la vista, pañista Un tiburón, quiere comer De mi pellejo, no va a poder Salte del agua mujer, vente conmigo a jugar Que agüita y coco, yo te voy a dar Ay, 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 que te come el tiburón mamá Ay, 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 que te alcanza el tiburón Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón a la vista, pañista